Y el país integra saludos cordiales, comentales que nos encontramos aquí en Asamblea Nacional, en donde la legislatura va a conocer el informe para segundo debate de lo que será la Ley Orgánica de Cultura. ¿Qué contempla esta normativa? ¿Cuáles son los puntos que se resaltan? Para eso vamos a conversar también con el presidente de la Casa de las Culturas Ecuatorianas, Fernando Cerón, a quien agradecemos. Gracias por recibirnos. Bueno, un gusto, un gusto siempre poder hablar además con Corape. Nosotros desde la Casa de la Cultura, a través de nuestras radios, también somos parte de esta red tan importante de información y siempre respaldar ese trabajo desde los territorios para poder fortalecer e impulsar la comunicación. Mencionábamos hoy la Asamblea Nacional, bueno, también ha recibido tu comparecencia. ¿Cuáles son los puntos centrales que se pueden rescatar de esta Ley de Cultura que se necesita en el país? Bueno, la Ley de Cultura fue aprobada o entró en vigencia a finales del 2016. Era una ley además que tenía un mandato constitucional para ser creada y se tardó más de nueve años desde que teníamos este mandato. Es una ley que es buena. Sin embargo, a la luz del tiempo, estamos hablando que es una ley que ya tiene cinco años de existencia, es evidente que hay elementos que requieren ser mejorados y que requerimos trabajarlos para mejorar la realidad del sector. Evidentemente, por lo menos en el proyecto que ha presentado la Comisión, hay algunos aspectos que capaz no estamos del todo de acuerdo, pero hay elementos que son importantes y que lo vuelven finalmente en su conjunto una ley valiosa. Hablo, por ejemplo, de cómo mejoramos las condiciones de trabajo de los artistas a través de, primero, garantizar la seguridad social, que ese es un eje fundamental para los artistas. Otro elemento que nos parece importante ponerlo en discusión es cómo se manejan los recursos de los GATS. Lamentablemente sabemos mucho de lo que pasa en los territorios que los pocos recursos destinados a cultura se destinan a contratar artistas extranjeros que se llevan todos los recursos a través de productoras y quedan muy pocos recursos para los artistas en los locales. Eso se está mejorando con la ley y se están reformando esos elementos. Esta es una ley que es buena también porque mejora la situación del Sistema Nacional de Cultura, le da forma, organiza elementos que estaban sin organizar. Y, además, otro elemento fundamental es cómo mejora la situación de la Casa de la Cultura. La Casa ha peleado por una reforma a la ley que también le permita garantizar manejar recursos propios, que le permita dar y distribuir esos recursos para los artistas y, de esta manera, llegar a la sociedad de una mejor manera. Esta ley permite y garantiza pensar las fórmulas internamente de la distribución de recursos de la Casa de la Cultura, etc. Esta es una ley que es buena, que es importante, y por eso estamos entusiasmados de que por fin se lo está discutiendo en el Pleno. Se le ha retrasado varias veces la discusión acá. Es una ley que es importante porque mejora varias condiciones para el sector. Esperamos tener el respaldo. Sabemos que hay varias de las bancadas que ya se han pronunciado a favor de la reforma a la ley. Lamentablemente, todavía tenemos algunas bancadas donde hay algunas dudas respecto al proyecto y esperamos que esto pueda, podamos todavía en el transcurso del debate hoy día, de la discusión, pueda mejorar esos números y podamos garantizar la reforma a la ley. Estas reformas lo han mencionado también durante tu comparecencia. Es importante, tomando en cuenta de este periodo de pandemia que vivieron muchos de los gestores culturales, tuvieron que afrontar dificultades y, de alguna manera, ¿cuánto se garantizaría que tengan este respaldo? Efectivamente. La situación de sector es altamente complejo. Por eso es necesario también pensar la reforma a la ley. Esta es una ley que se hizo antes de la pandemia, antes de la crisis de violencia que atraviesa el país. Y es importante que la ley contenga esta visión, contenga entender el rol que puede cumplir la cultura para reconstruir tejido social en un momento de crisis de violencia como la que vivimos. Piense también en qué ha pasado en el mundo con experiencias sobre la cultura para hacer alternativas a la violencia. Y también es importante que se vea cómo la cultura puede ser un motor de empleo, un generador de trabajo, frente a la crisis que ha atravesado el sector después de la pandemia. Lo mencionabas también, por ejemplo, ¿qué pasa con los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Cómo se está al momento resolviendo, tomando en cuenta que tienen algunas dificultades, pero que dentro de esta ley se garantizaría también eso? Sí, lo que se está peleando en la ley son elementos que mejoren el acceso de recursos de la casa, la administración de nuestros propios recursos. Finalmente no pedimos incrementos presupuestarios, pedimos que nos permitan administrar lo que nosotros tenemos como casa y que esos recursos que nosotros generamos puedan servir para mejorar y cuidar nuestras propias infraestructuras que son importantes. Todos los conocemos, tenemos presencia en todo el país y seguramente el 90% de nuestra infraestructura está en un estado de deterioro avanzado y necesita una intervención. Pero para eso se requiere también, y pedimos finalmente, si no puede haber más recursos para hacerlo, por lo menos que permitan que la propia casa tenga garantías y tenga recursos para poder implementar aquello. ¿Cómo lograr precisamente que la Casa de la Cultura tenga esos recursos? Bueno, ahí hay varios mecanismos. La misma casa, por poner un ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, solamente del alquiler del ágora de la Casa de la Cultura, estamos hablando de una recaudación de presupuestos que supera los 400 mil dólares anuales. Y sabiendo que esos recursos no vienen a la casa, sino que se van a la cuenta del tesoro. Teniendo una perspectiva de administración de la institución, sabiendo la capacidad que tenemos de recaudar. Nosotros sabemos que la Casa de la Cultura, solamente de alquiler de espacios, sin ningún problema, podría recaudar 3 millones de dólares anuales, siempre y cuando hubiera una motivación para hacerlo. Ahora sabemos que recaudar implica que se ingresa a las cuentas del tesoro y la institución no vuelve a ver esos recursos. Esos recursos tienen que convertirse en mecanismos para mejorar nuestras infraestructuras y mejorar la situación de la casa. ¿Consideras que en los gobiernos hace falta tomar en cuenta precisamente a la cultura como un eje también de desarrollo productivo? Efectivamente, todavía no se ha evidenciado, no se ha notado en este país el fundamental rol que tiene la cultura, que tiene en varios aspectos, pero en este es un aspecto clave. Es decir, la cultura es un generador de empleo. No hay, en este instante, en el PIB mundial, del PIB mundial, el 3% del PIB es de cultura. En países como Estados Unidos, la economía más grande del planeta, el 8% de su PIB es de cultura. En Colombia, nuestro vecino, el 4% del PIB es cultura. En Ecuador, según varios estudios, nuestro PIB de cultura no supera el 1%. Eso demuestra la debilidad que existe en Ecuador de apostarle a la cultura como una política transversal y como una política importante. Fernando, de forma final, ¿confían entonces ahora que estas reformas puedan ser tratadas y que se dé paso para garantizar con esta ley? Efectivamente, esperamos eso. Tenemos confianza en que la reforma a la ley hoy día pase. Sabemos que la votación está complicada. No hay unanimidad todavía por el momento. Veamos cómo avanza la votación. Hay varias perspectivas, varias posturas de las bancadas. Tenemos hasta el momento la ratificación, el compromiso por el momento de ADN Construye, Pachacuti, el Partido Social Cristiano de votar a favor. Independientes no hemos tenido la capacidad de consolidar un voto allí. Y la Revolución Ciudadana votó en la comisión en contra de la reforma a la ley. Y prevemos que hoy día también votaría en contra de la reforma a la ley. Lo que queremos agradecer al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, con quien hemos dialogado cerca de estas reformas, a la Ley Orgánica de Cultura, misma que se está abocando conocimiento y se trataría para su debate y aquí en el Pleno de la Legislatura. Nosotros vamos a estar atentos también para llevarles algunas reacciones de lo que es en este tema, qué opinan los legisladores y la importancia de respaldar a los gestores culturales. Con esto retornamos. Corapé informa.